El super chontico millonario, ahora en la noche, el super chontico millonario, ahora en la noche Hola, bienvenidos al super chontico millonario noche, otra oportunidad para que apueste y gane Nos acompañan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo Es tiempo de jugar a nuestro super chontico millonario noche, así que crucen los dedos Mucha suerte para todos, comenzamos con nuestra primera balota que es La número nueve, a continuación nuestra segunda balota Es la número siete, seguimos con nuestra tercera balota Es la número siete y nuestra cuarta y última balota, mucha atención al número ganador Es la número cinco, noventa y siete, setenta y cinco Es el super chontico millonario noche para hoy jueves seis de enero de dos mil veintidós Muchas felicitaciones a nuestros ganadores, recuerden, los esperamos mañana a las doce y cincuenta y nueve En el sorteo del chontico millonario, hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias!